Te regreso con mucho más. Bueno, y nos vamos hasta la ciudad capital. Atención a los conductores en Quito porque la AMT amplió desde hace pocos días el horario de atención para realizar la revisión técnica vehicular debido a la alta demanda y para evitar que los conductores se queden sin turnos disponibles. Así que vamos a conocer detalles sobre este servicio ampliado. El proceso de calendarización obligatorio para la revisión técnica vehicular y la matriculación inició el pasado 1 de febrero en Quito. Sin embargo, varios ciudadanos reclamaron la falta de turnos para poder hacer el trámite. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito decidió extender desde el 14 de febrero los horarios de atención para la revisión técnica vehicular en los seis centros habilitados de la capital que son Guamaní, Guajaló, Los Chillos, Florida, San Isidro y Carapungo. El horario de atención quedó de la siguiente manera. En Guamaní y Carapungo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mientras que en Guajaló, Los Chillos, Florida y San Isidro, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados la atención se mantiene desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día en todos los centros antes mencionados. De esta manera, se busca incentivar a los conductores a que hagan el proceso y cumplan con sus obligaciones. Las citas se deben solicitar a través de la página web www.amt.gov.es Hasta el 21 de febrero está en estos turnos, donde está el nuevo horario. Si esto hay que mantener permanentemente, lo haremos en base a la demanda. ¿Qué pasa si a los primeros días de marzo hay otro comportamiento y no tengo la necesidad? Volveremos a los turnos normales, pero si no, los mantenemos. Según la entidad, los valores del trámite no han cambiado e incluye el valor de la matrícula que recauda el SRI, los valores de la revisión técnica vehicular, en el que se incluye el adhesivo y el impuesto al rodaje, más el impuesto que recauda la prefectura de Pichincha, que varía según el carro. Para realizar la matriculación, se toma en cuenta el último dígito de la placa del vehículo en el siguiente calendario. Quienes no cumplieron con este proceso en el 2023, tendrán que pagar adicionalmente una multa hasta de 100 dólares.